Ay amor divino, pronto quieres que volver a mi Ahora, el dolor Estarte no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte a todo mi corazón Un año mi amor porque será, te falta todo en la vida si no estás Te extraño mi amor que debo hacer, te voy a enriquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor, estarte no soporto, porque sufro pensando en tu amor Alexis, tome, 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 eso que mire, todo, todo Mi corazón Mi corazón Por la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la tarde, al calabozo Primero, salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro Donde está mi libertad, que tan joven la he perdido Donde está mi libertad, que tan joven la he perdido Un abrazo Un abrazo al final de swing La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Viva el otro lado, viva el otro lado, viva el otro lado Ahora si agárrese, viene Jonathan Ceballos CJ Adiós le pido Lo mismo quiero que digas tú de mi Lo mismo quiero que digas tú de mi Ahora que sigas tú de mi Que todo el mundo pase como pase Las hojas secas ¡Vamos, oyendo! ¡Vamos, oyendo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Y así, bendito ¡Qué rico! Que danme los recuerdos Nos dejan tristes Nos dejan tristes Y después se van Nos dejan tristes Y después se van ¡Y que sigas el de aquí, bendito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos ingresando! ¡Vamos ingresando! ¡Vamos ingresando en Estapa de Emociones! ¡Hoy estamos compartiendo en esta pieza! ¡Hoy queremos saludar a la gente linda En las redes sociales Mi amigo, mi hermano Si usted quiere discomodir para su fiesta Aquí está Copa Manía ¡No busque más! ¡Es la mejor opción! ¡En calidad y calidez se dice! Los coperos del ecuador Los coperos del ecuador ¡Que gocen! ¡Eso, sacudiendo que esa ciudad levanta! ¡Gosando! ¡Que se sienten ese cariño! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No seas cruel con un hombre tan sincero Sabes bien que yo sin tu amor me muero No seas cruel con un hombre tan sincero Sabes bien que yo sin tu amor me muero Basta ya, basta ya de tus enojos Dame ya, dame la luz de tus ojos Si tú sabes mi amor cuánto te quiero No seas cruel con un hombre tan sincero Si tú sabes mi amor cuánto te quiero Pero está ahí, no está, no está ahí